Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Gamon y os traigo un gameplay de los juegos del hambre super Y como podéis ver estamos ante un nuevo mapa que ha sido introducido en la nueva actualización de Olympocraft Y vamos a ver que tal se nos da esta partidita, vamos ya, vale, 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 vale Esto, esto comienza bastante bien, por lo que veo, vale Así que no nos vamos a confiar demasiado y... a ver Sí, 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 vale, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, vale, tú no me interesas Así que veo a mucha gente por ahí y tú no deberías de tener demasiado en ese cofre Así que vamos a continuar hacia adelante, intentar matar a este tipo y conseguir cofres, pero a Tutiplen Por ejemplo este y esto lo digo yo Hola muchachote, hola, 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 no me des cosas, vale, no me des cosas porque vas a morir igualmente No me des cosas, ven aquí, ven, 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 ven aquí Vale, ven, ven, a ver, a ver cómo te lo explico Tú corre, tú corre, que yo voy equipándome Te voy a dejar un poquito de oportunidad Vale ¿Dónde has ido? ¿Te he perdido? Bueno Vamos a dejar de perder el tiempo con este tipo Y intentemos coger cofres A ver si me equivoco, por aquí hay algo, ¿no? He jugado este mapa... No es cuantas veces ¿Pero qué pasa? Pues que he pillado... Bastante mucho Aquí hay algo, vale Casquito Decisiones por protección 3 Creo que me pondré este Y aquí hay... Un amiguete Un amiguete que quiere hacer team Pero que no, bueno, evidentemente, pues no Vamos a ver, a ver, a ver ¿Tengo fruchitas? No, no tengo fruchitas Vale, no tengo fruchitas ¿Eh? ¿Has desaparecido? ¿En serio es tan cobarde? Pero... Si me estabas quitando bastante vida ¿Dónde leches se ha metido? A ver... No hay nada Pues nada, continuamos Esto va de... Persecuciones, oye A ver... Cofrecito por aquí Con un arco y una manzanita Vale ¿Por dónde debería ir? ¿Por aquí mismo? Sí, por aquí mismo Tiene pinta de que allí habrá algo A ver, aquí hay un cofre Debo de mirar... Mi espalda Porque es que no sé por dónde Se han ido los demás Y nada más girarme Me pueden hacer ¡Pah! Y perderos los dientes ahí A ver, aquí hay un cofre Esto debe de estar más pillado, ¿no? Que yo que sé A ver Cofre Nada Nada de nada Nada de nada Y por aquí me temo que... Bueno, voy a perder el tiempo subiendo ahí Esa estatuita tiene un cofrecito A ver, a ver, a ver, a ver Cofrecito, cofrecito ¿Qué voy a hacer? Nada de nada Vale A ver Centrémonos La gente debe de andar por allá Y como debe de andar por allá No, la gente debe de andar por aquí Por aquí Por aquí debe de andar Y la gente va a pillar La gente va a pillar Mucho Vale, me gusta Vale Vale, a ver A ver Empuje Tenemos empuje Y tú Tienes La cabeza Clamada en mi espada O al revés Al revés Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Eh, eh, eh! Perfecto Vale, cogemos todo Y nos piramos Pero, 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 pero Cagando leches A ver He gastado ahí Tontamente Una turdis de estos Pero bueno Vale A ver Vigilamos Vigilamos Nos hemos salvado ahí De una manera Que no es ni normal A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto me lo llevo también Esto para mí Vale Vale, voy a cambiar esto Esto lo pongo aquí Vigilamos Vale No hay nada por ahí Esto Ahí Y a ver ¿Qué más? Esto lo quito Esto lo quito Esto lo pongo Esto lo pongo Vigilo Y ¿Qué tenía este? Muchacho Vale Bueno, pues Estamos Bastante equipados Y Ha sido una lucha Encarnizada Este Hijo mío Va a pillar Pero mucho Pero mucho Vale No se ha dado cuenta Sí No lo sabemos Yo creo que no Así que vamos a Perseguirle Y a enviarle a la porra 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 Uf Casi Le hago saltar la valla Con el empuje ¿Hay gente? No Es un cofre Vale A ver muchachos ¿Cómo te pones A comer Ahí? Lo he hecho Subir Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale A ver Me están Me están reventando Bastante Pero 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 mucho A ver Esto fuera Esto fuera Esto pa' mí Esto pa' mí Esto pa' ti Y esto pa' mí Vale Fuera Ya está Comemos Vale Nos ponemos manzanitas No Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y Nada más Vale Continuamos por aquí A ver Pues a ese A ese Lo he pillado Por la espalda Y Lo he podido matar Porque le había dado ya Bastantes golpes Pero estaba Súper Chetado A ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿En serio? ¿Dónde está la gente? Me los voy encontrando De uno en uno Y somos siete Todavía A ver Este mapa También es bastante grande Encima tiene las montañas Esas nevadas Por ahí Y ya Pues Te pierdes A ver Continuamos por aquí Esta zona Era la De antes Nevada Creo Si vamos Hacia allá Llegaremos al sitio De antes Creo yo No lo sé muy bien Por aquí A ver Cofres Más cofres Bueno No me voy a parar A coger las armas Que quitan bastante Porque Uy Porque Porque Demasiadas Sería perder A ver Creo que voy a dejar Cositas Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto Y poco más Vale Continuamos A encontrar nuevas Víctimas Vale Aquí hay un cofre Si hemos Llegado Al mismo sitio De antes Creo Creo No me hagáis Mucho caso Si Creo que si Vale Pues vamos Al centro Y Decidimos Una ruta Izquierda Venga A ver Derecha Si Soy así Cambio Cambio De idea A ver Eso es un caballo Eso es un caballo Caballito Le voy a dar una manzanita Y así me subo ¿No? ¿Qué pasa De este caballo? ¿Por qué? No lo han cogido ¿No corre? ¿O qué? ¿Sí? ¿Lo veo bien? ¿No? Yo creo que sí A ver Gente 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 que se da Bueno Gente que se une A Vale Es un team de tres ¿Vale? Un team de tres Me dices ¿Qué leches Hace un maldito Team de tres Y encima me lanzan Flechas ¿Sabes? Vale Aquí he hecho Solo una escapatoria ¿Arco? ¿Vale? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué está pasando? No sé yo Si enfrentarme A ver Ahí hay un tío Está solo Está solito Y Va a Pillar Va a pillar Va a pillar Va a pillar Eh 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 Me ha dado un tirón Me ha dado un tirón Venga 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 Yo Tengo un caballito Un caballito Bien bonito Maldito team de tres En serio Me cago en la leche Pues voy a comerme Ven aquí Ven aquí Si me dan Si me dan con Oh Se están dando un tresí Tengo empuje Y como están encima de la montañita Pues los podría empujar Se están dando un tresí Pero es que No, no, no Mi caballo Mi caballo Vale Retirada 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 Vale Retirada Hacemos zig zag Y retirada Yo Me están disparando Creo Si me están disparando Salta Caballito No saltes No saltes Ha sido un intento Caballito Vale Vale Nos vamos al centro Y nos vamos a intentar recuperar Tengo un caballito A ver Pero quiero curar a este Así Vale Perfecto Dos manzanitas Y Basta A ver si podemos Sentarnos otra vez Al team No se yo si es buena idea Pero hasta ahora son los únicos Que he encontrado Son Seis los que quedan Tres deben de ser estos Así que No hay mucho que Que ver Vale Tú vas a pillar Bastante Mucho Ven aquí Ven aquí Ven aquí Chaval Acá Como has pillado Como has pillado Que era tu compañerito Pues tú Vas detrás Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No 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 Vale vale Caballito Está heridito Vale Toma Toma leche Chaval Debajo Uno por aquí Uno por aquí Y me subo Vale ¿Dónde estás? Eh No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Subimos No 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 Un pony No un pony No un pony No Corre 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 Vale Vamos a huir Porque será lo mejor A ver Si podemos Aturdir Al que nos está persiguiendo Y si no Pues No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver Con las flechas Flechas Técnicas Flechas Técnicas de las flechas Vale Perfecto 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 Vale Vale Perfecto Vale A ver Manzanitas No 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 Muy veloz Muy veloz Muy veloz A ver a ver Si puedo darle Con la espada Me caigo en la leche Me caigo en la leche Ese maldito team Si me Para Hacer Me caigo en la leche No No puedo darle con las flechas Porque no se está quieto Y es muy rápido Este caballo Y se me está Terminando La hambre Y esto Y esto va a ser Un jaleo Como va a ser un jaleo Pues No voy a poder Correr Dentro de poco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde demonios se ha metido? A ver Mío Quiero Darle al maldito caballo Pero es que no puedo Vale Me quedo el caballo Y me la aspiro Vampiro Vámonos Perfecto Vale Vale A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha metido este? ¿Por aquí? ¿Vale? ¿Está dando algún Que otro tirón? No entiendo A ver ¿Dónde se ha metido este? Quiero mi maldita venganza Me has hecho Sufrir demasiado A ver Debe de haber Ido Hacia allá Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estás Ahí estás Ven aquí Ven aquí Ven aquí Maldito ¿Dónde estás? Es que Se camufla ¿Qué hago en la leche? No Es que ¿Está ese maldito cofre ahí? ¿Ahí? Eso Es un jale Vale Perfecto Golpe A ver Es que es demasiado Rápido Este caballo Es demasiado Rápido Vale Dos golpes más Perfecto Perfecto Vale Me cago en la leche Este caballo Es muy bueno Pero Se las trae Vale Al menos Tenemos Como Aquel que le hice Una defensa Porque le da más al caballo Que a mí Eso sí Tenemos que pararnos Bastante Y No es bueno Vale Vamos a pillar Ya está Ya está Ya está Vamos a pillar ¿Vale? Perfecto Muy bien Pues sale A la próxima Vuelves Chaval Como ha costado Por fin Vale Deathmatch A ver Tenemos una espada Con empuje Muy buena Y yo creo que Pues será lo que Necesitamos Digo yo A ver No, no, no No veo Hay un invisible ¿Verdad? Un invisible Y aquí también Hay bastante gente Reunida Fuera 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 Perfecto No, no A ver A ver Muchacho Perfecto Tiraco Por Dios Tiraco Muy buena Muy buena Me ha encantado Esta partida Me ha encantado En este mapa Es la primera vez Que gano este mapa Y Me ha encantado Esta partida Nos han hecho Ahí Sudar Pero Ha valido la pena Bueno Pues nada Dicho esto Espero Que os haya gustado Esta partida Tan increíble Porque a mí Me ha encantado Y Nos vemos En la siguiente Ya sabéis Si os ha gustado Dad like Comentad Suscribiros Nos vemos En el siguiente gameplay Adiós muchachos Adiós Adiós Gracias.